y hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 ya tenemos a otra mujer morenaza que va a entrar a la casa de los famosos tenemos preparando su maleta para entrar nos dicen que es mane pero no es mane ahora vemos cabello liso traje blanco quién será gente quién será esta persona que entra a la casa de los famosos nos dicen que es patricia serrán serrat dicen que esté de rat así que pues bueno ahí lo tienen dice en unos que es patricia corsi no otra es serrat el laborico a patricia corsi no cerradas patricia corsi no quién será gente quién será quien se les hace parecido a quién se les hace quién se les hace es esta famosa gafán y cutiérrez quién es patricia de puerto rico la serrat la bronca dice es laborico a patricia corsi no pues patricia corsi no no sé si sea podría ser si dijeron que era una morenaza podría ser patricia corsi no hay gente no sé pero tenemos vamos a ver quién será quién será ahí la tenemos en esta ella es serrat oficial pero no creo que sea esa aunque aquí está telemundo la telemundo en tierra ya quiero ver a lesca y alana que eran cuando la ven entrar entonces sí puede que sea ella está ahí en telemundo y ésta pues no ha dicho nada entonces por si no no creo que sea ella entonces lo más seguro es que y sea la serrata bueno porque más yo sí me voy más por ella cerrado oficial quien ya tiene ahí está donde por qué vida el que pasa el día de hoy teorías 11 11 agradecida dice bueno la tenemos vamos a ver quién entra cambia el juego dice romi era de acuario y desde ahora cambia el juego hace cuatro semanas uy 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 pues vamos a ver qué pasa gente coméntalo y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós